Le pediremos a uno de nuestros espectadores que corte la baraja tantas veces como deseen. Cuando haya terminado, le daremos a elegir una carta cualquiera. Supongamos que nos elige esta misma. Haremos dos montones. Y le explicaremos a nuestro espectador que iremos depositando cartas sobre la mesa y él, en el momento en el que él quiera, nos puede decir basta y cambiaremos una carta por otra. Cambiaremos lo que es su posición. Si comprobamos, vemos que todas las cartas son completamente distintas. Ninguna pareja es igual a la otra. A continuación, vamos a hacer lo mismo, pero esta vez que sea el espectador quien realice la acción. Recordad, iremos echando cartas sobre la mesa y el espectador, supongamos que nos dice basta en esta posición y cambiamos una carta por la otra. Seguimos echando cartas, quiere volver a cambiar, seguimos echando y estas dos últimas también las quiere cambiar. Muy bien, vamos a comprobar qué ha pasado. Volvemos a echar las cartas sobre la mesa. Todas son distintas. ¡Oh! Una pareja igual, estrella, estrella. Vamos a seguir echando cartas. Todas distintas, todas las parejas. Otras dos estrellas más. Las últimas cartas comprobamos que no son iguales, que sus parejas son completamente distintas y ahora viene el efecto final y es recordar a vuestro espectador que después de haber mezclado y cortado, él aleatoriamente ha elegido la carta con el mismo símbolo que las dos parejas iguales. Pero para terminar el efecto, vamos a hacer una última cosa. Le vamos a pedir a nuestro espectador que elija uno de los dos montones. Supongamos que elige el de la izquierda. La verdad es que da exactamente igual cual elija. Y haremos lo mismo. Iremos depositando cartas sobre la mesa y cuando él desee, pues cambiaremos una posición por la otra. Supongamos que esta también, hasta aquí. Ahora iremos depositando las cartas sobre la mesa y muy mágicamente, el espectador, según su elección, ahora todas las parejas son completamente iguales. Este sería lo que es el efecto del juego. Este juego, como habéis podido comprobar, se ha realizado con una baraja SP, o también conocida con el nombre de baraja extrasensorial, la cual se compone de cinco cartas, que son el círculo, una línea, el más, o cruz, de dos líneas, el signo del mar, que se compone de tres líneas, el signo del cuadrado, cuatro líneas, y el signo de una estrella, que se compone de cinco puntas. Con lo cual, aquí tenemos el uno, el dos, el tres, el cuatro y el cinco. Hay cinco montones, igual que este, haciendo un total de veinticinco cartas. Cuando tengáis todas las cartas ordenadas, las juntamos todas en un único paquete. Y el orden siempre será el mismo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, y después se vuelve a repetir. Uno, dos, tres, ¿vale? Le pediremos a uno de nuestros espectadores que corte la baraja cuantas veces quiera. No os preocupéis que el espectador corte la baraja. El orden de las cartas no se pierde en ningún momento, porque su orden cíclico nunca se va a perder. Por ejemplo, si en la primera carta nos encontramos un más, sabremos que en la carta de abajo hay un círculo, ¿vale? De ahí es el orden cíclico, que nunca se pierde. Bien, cuando el espectador haya terminado de cortar, lo que haremos será darle a elegir una carta. Esta elección es totalmente libre, ¿vale? Es lo mejor del juego. Supongamos que nos elige esta misma. Las cartas que tenemos en nuestra mano izquierda, muy importante, abajo del todo. Y ahora haremos dos montones. Cada montón de doce cartas cada uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Y el otro montón a su derecha. Muy bien, si os fijáis, este montón se diferencia de este en lo siguiente. Uno, cinco, cuatro. Es como si aquí el orden estuviese invertido, está al revés. En cambio aquí el orden está normal. Dos, tres, cuatro, ¿de acuerdo? Bien, con lo cual, este montón con el orden invertido y este otro montón con el orden normal. A continuación le explicaremos a nuestro espectador que cuando nosotros vayamos depositando cartas sobre la mesa, el momento en el que el desee nos dirá basta o para o cambia y nosotros cambiaremos una carta por otra. Pero he aquí el pequeño secreto y es que esta carta, si la echásemos aquí, en este caso es el cuadrado, la carta siguiente es la estrella. Vale. Entonces sería cuadrado, estrella. Pero supongamos que el espectador nos dice aquí que quiere cambiar la posición de las cartas. Entonces nosotros hacemos este gesto. En realidad, a los ojos del espectador parece que hemos intercambiado algo. Pero fijaos, debajo siempre seguimos teniendo el cuadrado y encima la estrella. Con lo cual, el orden nunca se va a cambiar. ¿Vale? Es un efecto muy bueno, óptico. ¿Vale? Aquí estaría el cuadrado. El espectador nos dice cambiar. Hacemos el gesto. Pero en realidad no estamos cambiando nunca nada. ¿Vale? Cambiar aquí. Y vamos a hacer lo mismo. Cambia la carta. Vale. Una vez en esta posición, le demostramos a nuestro espectador, a nuestro público, que todas las cartas son completamente distintas. Que no hay ninguna pareja. A continuación, cuando terminemos de echar todas las cartas, será el mismo espectador quien realice el juego. En vez de hacer el juego con este paquete de nuestra derecha, lo haremos con este paquete de aquí. El que tenía el orden invertido. Iremos depositando cartas sobre la mesa y en el momento en el que el espectador nos diga que quiere cambiar la carta, pues la cambiamos. ¿Qué quiere seguir cambiando aquí? Cambiamos. Echamos una carta más, vuelve a cambiar y echamos la última. Es el momento de comprobar qué ha pasado. Bueno, pues iremos echando cartas. A mí me saldrá un símbolo, a vosotros os saldrá otro cualquiera. Lo importante es que en el momento en el que salgan las dos cartas iguales, la pareja, se lo hacéis recalcar a vuestro espectador. Adelantamos un poquito los dos paquetes para que tengamos espacio y seguimos echando cartas. Y así hasta que vuelva a aparecer otra pareja, que en este caso será otro cuadrado. Aquí está. Ahora, terminamos de comprobar las dos últimas cartas para que vuestros espectadores puedan comprobar que son completamente distintas. Estas cartas ya no las necesitamos, las apartamos a un lado. Y viene un efecto. El primer efecto es que la carta elegida libremente por el espectador coincide plenamente con las dos parejas que han salido aleatoriamente según las indicaciones de cambiar una carta por otra del espectador. Para hacer el segundo efecto, retiramos la carta elegida por el espectador y tenemos que hacer un pequeño movimiento. Y es muy simple. En la baraja, en el pequeño paquetito de cartas de la derecha, tenemos que poner la carta de arriba abajo en posición botón. ¿De acuerdo? Para no complicarlos mucho sin dar ningún tipo de explicación ni de nada, directamente. Carta de arriba abajo. ¿De acuerdo? Le damos la vuelta a los dos paquetes y le decimos a nuestro espectador que elija uno cualquiera. Da exactamente igual. Ya que, si os fijáis, cuando realicéis el juego, los dos montones están completamente iguales. Lo que es en el orden. Supongamos que nos elige el derecho esta vez, ¿vale? Bien, pues haremos lo mismo que antes. Iremos depositando cartas sobre la mesa. Nos dice que cambiamos el orden de las cartas. Perfecto. Otra vez cambiar el orden. Y estos dos también cambiamos el orden. Y ya queda solamente el efecto final. Y podremos comprobar cómo todas las cartas son completamente parejas. Y todo ello gracias a los cambios que supuestamente ha realizado vuestro espectador, ¿vale? Como siempre os digo, practicarlo un mínimo de veces para que comprobéis que lo que el resultado se cumple, ¿vale? Es un juego sencillamente matemático. No requiere de ninguna habilidad complicada. Lo único que tenéis que hacer es seguir los pasos que os he puesto aquí, que os he indicado. Y veréis cómo el juego sale a la primera. Espero que os haya gustado. Muchas gracias. Si es así, espero que le deis un me gusta. Suscribíos al canal para que no os perdáis ningún truco de magia. Muchas gracias por verme. Y nos vemos en un próximo juego. Adiós.